Vámonos pa'l monte Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa'guarachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa'guarachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa'guarachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Este punto está travieso, y aunque eso no importe a mí No puedo controlarlo, sigo contento y feliz Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa'guarachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Aquí en la grande ciudad, solo se ve con el río Y allá en el monte mío, hay en paz y fascinación Vámonos pa'l monte, pa'guarachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Dicen que poquito a poco, se acerca la depresión Si no se agozan mi amigo, no tumban el vacilo, vacilo Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa'guarachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.